Por eso es que los menores Habieran andar en bichao Con una mami operada En una ronda el montao Por eso es que los menores Habieran andar en bichao Con una mami operada En una ronda el montao Aquí hasta los menores Ya por tan selectores Parece mentira Como se mueve la muerte Por nuestros sectores Todos se matan entre sí Con el interés de salir ganadores Pasando por alto Que al que hierro mata No muere comiendo flores Dios mío protege Dios mío protege A todos los míos A toda mi gente Que hoy en día Hay mucha gente culpable Matando gente inocente Y muchas mujeres Venden su cuerpo Porque es la marca que se vende Cuidado pana Con una escama Por la lana O por marihuana Chamó de doce Que tú ni conoce Sin acto veloz Te cosen la cara Pila, pila Con tus dedos Quilas Que hoy en día en la calle Mata el que cosila Cualquiera te vende Cualquiera te picha Quien menos tú piensas Te porta una bicha Aquí nada es easy Vivimos en crisis Easy debe creepy De parte en la psiqui Llévala con calma No te comprometas Pa' que no te la vacíen En la rumba Este mundo oscuro Está lleno de gente falsa Que no le importa Verte en la tumba Por eso es que los menores Habirán andar en mi chao Con una mami operada En una run del montao Por eso es que los menores Habirán andar en mi chao Con una mami operada En una run del montao No puedes andar despistado Tampoco descuidado Porque eres presa fácil Para terminar Si te rehúsas Saca la yahoo Si te dejan aterrorizado No forceje para no ser otro Más que no La ha contado El ámbar no le conmueve Solo le interesa Si el billete se mueve Y como le llueven Las putas que chupan Por nota que la celeven Creepy marihuana Perico Cualquiera es que pruebe Dicen las nenas Que le da su seno Para no cobrar Lo que deben En estos corazones No existe claridad La mentira enreda La verdad En la raza Suscita la compasión Hay que saber caminar Y hablar Porque con tu misma palabra Te puedes matar Como, como de y para Buscando la vida cara Pero de eso nada gana Pana, pana Porque igualito De balas te llenas No pagas ganas Pagas ganas Gia Ok Dick Hennessy De Niels Piper Hay quehistoire de Al Halor Opa, lid vonkal have polunuz Ah 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 Mhm Ah Ah Oh Ah 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 You Oh Ah